Algo le pasa a mi herve Algo le pasa Tan solo ve un vacío En su mirada Algo le pasa a mi herve No dice nada No repite las historias Que me contaban Algo le pasa a mi herve Perdió sus fuerzas Ya no pronuncia mi nombre No lo recuerda Su cuerpo y su mente Son lo que era Pareciera andar flotando Por las estrellas Sin querer entro en un mundo Donde no hay penas ni glorias Cada paso que va dando Va borrando una memoria Lo que el árbol de su vida Poco a poco se deshoja Y aquel roble que era fuerte Con los años se desploma Yo le hablo de nosotros De las cosas que vivimos Que tengo su mismo nombre Y que llevo su apellido Que me ha dado unos hermanos Que le vivo agradecido Porque ha sido el mejor padre Que pueda tener un hijo Y él me escuchar Pero no me habla Algo le pasa a mi herve Donde se irá Aquel que fuera mi ejemplo Que era mi guía Se ha convertido en un niño ¿Quién lo diría? Ahora nos toca cuidarlo Como él lo hacía Sin querer entro en un mundo Donde no hay penas ni gloria Cada paso que va dando Va borrando una memoria Creo que el árbol de la vida Poco a poco se deshoja Y aquel roble que era fuerte Con los años se desploma Y mi madre le dedica Cada hora de su día Manteniendo la promesa De amarlo toda la vida Y los nietos van creciendo Se hace grande la familia Y sus sufro cosas hablarán Seguramente diría Que nos conoce Todavía Algo le pasa miedo Algo le pasa Algo le pasa Algo le pasa Gracias por ver el mundo No... ¡Manché!